El calorcito, todo lo que da, ¿verdad? Primero querían el calor, ya se vino. Así que hay que evitar incendios, señores. En Tamaulipas y Nuevo León veo incendios muy fuertes que voy a estar pasando. Ahora sí van a andar ahí como todos, como locos con los incendios. Así que si usted prende la fogata o fuma cigarrita, hay que pagarlo bien porque veo incendios muy fuertes en Nuevo León. En San Luis Potosí, en Nuevo León, a Sierra, toda esa parte. Y aquí en Tamaulipas veo incendios en Ciudad Victoria, en la sierra. Así que hay que mandarle buena vibra a los incendios. Cuiden la naturaleza, señores. Por otro lado, no esté bien apagado. Porque veo la sierra, situaciones de incendios, hay que tener mucho cuidado con esto. La Sierra Madre, en el cielito, lugares que salgamos en Yera, todas esas situaciones. Hay que cuidar muy bien en Tamaulipas y en Nuevo León. Y por favor, ahorita que viene la época de primavera, hay que cuidar. No esté bien apagado. Porque veo la sierra, situaciones de incendios, hay que tener mucho cuidado con esto. La Sierra Madre, en el cielito, lugares que salgamos en Yera, todas esas situaciones. Hay que cuidar muy bien en Tamaulipas y en Nuevo León. Y por favor, ahorita que viene la época de primavera, hay que cuidar. El calorcito, todo lo que da, ¿verdad? Primero querían el calor, ya se vino. Así que hay que evitar incendios, señores. En Tamaulipas y Nuevo León veo incendios muy fuertes que voy a estar pasando. Ahora sí van a andar ahí como todos, como locos con los incendios. Así que si usted... El calorcito El calorcito